Líderes sociales del sector de Cisneros le están pidiendo a las autoridades locales que se adelanten todas las investigaciones correspondientes en torno al hallazgo de los cuerpos de dos hombres sin vida en el río que pasa por dicho corregimiento. El reporte preliminar indica que ambos cuerpos tenían fuertes señales de haber sido torturados, puesto que los dos, cuando fueron encontrados, estaban maniadados y presentaban signos de contusiones en diferentes partes del cuerpo. Esas situaciones de gran preocupación para la población de Cisneros y sus alrededores, puesto que se vislumbra la dura realidad que se vive en materia de inseguridad y de orden público. En la tarde anterior, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que estuvieron presentes en la reunión con los pobladores del Bajo Calima, confirmaron estos hechos y manifestaron que se adelanta un trabajo coordinado para emitir una nueva alerta temprana sobre los hechos que se han presentado en zona rural de Buenaventura. Con este caso ya van cuatro cuerpos encontrados de manera oficial, en donde los torturan y finalmente los acribillan y son lanzados al río, con el único objetivo de distraer a las autoridades, que no se conozca con certeza ni el motivo de sus asesinatos y tampoco el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Luego del levantamiento de estos cuerpos por uniformados del municipio de Dagua, se adelantan todos los cotejos correspondientes para determinar sus identidades. Es de acotar que hasta el momento no se conocen las identidades de ninguno de los cuatro cuerpos que han sido encontrados en fuentes hídricas en la zona rural de Buenaventura.